Bueno, esto es la descripción de un boleto. Paso 1. Tener una gorra Nike. Paso 2. Estar sentado en una esquina, en una panadería o en cualquier lado, así. Paso 3. ¿Peniente qué? Hablar así. ¿Peniente qué, bicho? ¡Tapaluldo! Paso 4. Tener los pantalones pegados, así. Ahora te puede, diablo. Además está parando tú, y... Paso 4. Paso 5. Es tener una moto. Para aquí, o sea. Para aquí. Paso 6. Escuchar reggaetón. Paso 6. Escuchar reggaetón. Paso 6. Escuchar reggaetón. Paso 6. Escuchar reggaetón. Paso 7. 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 Escuchar reggaetón.